Vamos con las Juniors, las cuatro cositas. Primera, ya, ya, vamos a volver a hablar de la bofetada de Will Smith, es posible, pero es que merece la pena porque ha nacido oficialmente el negacionismo de la bofetada de Will Smith. Fue culpa de Perro Sánchez. El grupo Bilderberg está detrás de esto. Ahora mismo ya han salido varias personas explicando por qué la bofetada no puede ser real, porque dicen que Chris Rock estaba inclinado en la dirección de la bofetada para exagerar el movimiento, que la bofetada empezó desde demasiado atrás y que se estaban mirando con complicidad. Sí, no puede tener nada que ver con que Chris Rock esté disimulando para que siga la… Y no se espere que le peguen una hostia y que le sonría. Claro, Chris Rock está mirándole y sonriendo porque en ningún momento se había imaginado que le iba a medir las cejas. Exactamente. Will Smith, de hecho, fue hacia él en blanco con sonrisa socarrona porque si no le paran. Evidentemente. Que esa es otra, ¿eh? O sea, resulta que ahora sí que hay que ser millonario para que no te paren metiendo hostias. Increíble. Increíble. Yo de verdad yo creo que el límite son 24 horas hablando de tres millonarios, ¿no? Sí. Yo pararía ya, yo estoy aburrida de esta gente, me da un poco igual que se peguen ya. La verdad es que sí, esto da bastante pereza, pero claro, es que siguen pasando cositas, porque hay una oferta millonaria del boxeador e influencer Jake Paul para organizar un combate entre Will Smith y Chris Rock. Hablando de pereza. Hablando de pereza y millonarios. Ha ofrecido 15 millones para Will y otros 15 para Chris, para que ya empiecen peleándose diciendo ¿Por qué no cobro más que tú? Y que las hostias empiecen solas. Tres faltan millones, yo creo que van a decir que sí. ¡Ay, qué pereza me da Jake Paul y su hermano Logan Paul! ¿Por cuánto te pelearías con alguien del You? Pues por mucho menos. Hay gente que ya le tienes ganas gratis, ¿no? Por algunos pagaría, ¿eh? Por dar una hostia sin consecuencias, te digo. Pues ojo, que también hay merchandising del tema, claro que sí, ya están haciendo muñecos de Will Smith y Chris Rock recibiendo un bofetazo. Mira, esto sí lo quiero, esto sí me gusta, esto sí. Esto es precioso, hombre. Merchandise siempre a favor. Claro que sí, ya dentro de nada saldrán los funkos para que los odies a gusto. ¡Ay, para poder pegarlos yo! Sí, los funkos bofetada, hombre, un funko tiene caraza, ¿eh? O sea, tiene sitio. Sí, puedes elegir en qué zona. Sí, sí, la verdad, me gusta. Y ojo, que si pensáis que esto valió la pena, bueno, lo primero, ninguna hostia la vale, pero es verdad que los datos de audiencia de la entrega de los Oscars son la segunda gala menos vista de la historia. Es verdad que subieron un 56% respecto al año pasado, que fue la peor de la historia, pero vamos, que es la segunda peor, así que nada. Tenéis que mejorar el show. Sí, bofetada de audiencia, realmente. Pero hubo un momento muy bonito en los Oscars. Eso es verdad. Queremos un momento histórico en los Oscars. Os recomendamos desde aquí, Maya y yo, que veáis cómo Lady Gaga y Liza Minnelli presentan el Oscar a la mejor película. Ese momento de dos divas maravillosas, con esos gestos de complicidad, de sincera y humilde admiración. O sea, ese momento en que Liza Minnelli le dice a Lady Gaga, adelante de todo Hollywood, soy tu mayor fan, a mí se me ha caído el ojete al suelo. Totalmente. Lo he tenido que recoger así, ¡zah! Lo he tenido que recoger como un hula hop. Totalmente. Increíble. Y ese momento precioso en que Lady Gaga mira a Liza Minnelli a los ojos, porque Liza está un poquito, la pobre ya está mayor y se desorienta un poco, y le dice, I got you. Yo te tengo, Kari. Ese momento es de divas y señoras. Y eso sí que ha hecho historia el Oscar. Mirad eso y dejad los de señoros pegándose. Que si habéis salido dos fines de semana seguidos, algún señor y alguna bofetada ya habréis visto. Sí, sí. Y ahora vamos con la siguiente noticia. Vamos con la siguiente noticia. Basta de señoros que no pueden controlar sus hormonas y que son demasiado emocionales. Venga. TikTok está probando la función de historial. Explícame qué es esto. A ver, si soléis manejar TikTok o no, da igual. A veces es muy difícil volver a encontrar un vídeo que te ha molado, pero que igual lo viste hace horas o lo viste ayer, pero que ha salido en tu algoritmo del principio de esto te puede interesar. Y claro, si no seguías esa cuenta, es que lo pierdes para siempre. Es una hoja en el viento que haya que se va. Claro. Y claro, dices, lo he perdido para siempre. Entonces, con el historial esto… ¿Y qué hago yo ahora sin ese perro con ropa que tanto me había gustado? De verdad. Claro. Si es que es así, que son problemas de verdad. Pues con el historial eso cambiaría porque sería como un historial de exploración. Claro. Pues yo que sé, hay aquella web que mide, ¿dónde encontré el vuelo ese tan barato? Pues vas a tu historial y ahí está. Y no está. El vuelo no está. Bueno, el vuelo ha cambiado. Está la página. La web la encuentras. Luego suman las tasas y no era tal. No era tal. El chollo. Pero bueno, pues con el historial de TikTok sí que podríamos volver a ver vídeos que nos han molado. Pero cuidado porque el algoritmo de TikTok es un duro espejo de nuestra alma. Concretamente mi algoritmo. Yo esto lo he contado, creo, ¿no? Lo de mi sobrina. No, a ver, cuéntame. Mi sobrina y mi TikTok. A ver, a ver. A ver. El algoritmo de TikTok refleja 100% lo que a ti te gusta. Y a mí TikTok, pues a mí los bailecitos me la sudan bastante. Ya. Pero en TikTok hay gente, ¿cómo digo esto? Ya está. Con fisionomías. Sí, particulares. Coloridas y particulares. Peculiares. Que, bueno, pues que ahí están. ¿Deformidad humana? Sí. Vale. Pero que están ahí felices y haciendo sus cositas. Pero a mí me resulta muy curioso. O sea, a ti te gustan. Gente que baila siempre y cuando tenga un cuerpo sorprendido. Un poco menos. O cosas así. Entonces, no sé, me fascina muchísimo. Tengo amigos médicos y yo qué sé. Me molan estas cosas. Entonces, mi algoritmo es toth browning, ¿vale? Eso es mi algoritmo, básicamente. El señor dice que se encendía la pipa sin brazos ni piernas. Es eso. Muy bien. Vale. Entonces, claro, un día, mi sobrina, cuando tenía cinco años, megaloca de TikTok, viene ¡Ay, tía, tienes TikTok instalado! Abre TikTok y le sale una chica que no venía de escribir conmigo. Y lleva ocho meses sin dormir, ¿no? Fue como sobrina. ¡Ah! Gritando, mirando mi móvil. Y le tuve que convencer de, no, mira, que eso es un maquillaje de Halloween. Y ella, ¡ah! ¡Ah, vale! Así que sí. Cuidado con los algoritmos de TikTok. Nada. Si queréis que vuestros hijos o hijas dejen las redes sociales, cinco minutos con Maya. Eso es. Ya está. Siguiente noticia sobre gente millonaria que se aburre. Elon Musk se está planteando abrir su propio Twitter. No su propia cuenta, ¿eh? Sino su propia red social. Así que se vayáis solo. Sí, se ha estado quejando de que a Twitter le falta libertad de expresión. Es que el chiste se hace solo y entonces dice que les va a hacer competencia. Yo, de verdad, vamos a ver, Elon, te voy a comentar una cosa. Esto es como cuando un niño es imbécil y nadie quiere jugar con él y se compra su propio balón, te puedes comprar el balón, ¡pero no el fútbol! Eso es. ¿Comprendes? Y no los amigos tampoco. Exactamente. Los amigos no se compran. Guau. Arte Twitter. Qué casualidad que yo le dejé de seguir como la semana pasada o así. ¿En serio? Y ahora se revela y hace un plato de Twitter. ¿Pero por qué? ¿Por lo de humanos deformes o qué? No, porque me aburrió ya. Era como, pero, o sea, he dejado, o sea, no sigo a cuñados porque me aburren sus memes y sus mierdas, porque sigo a este tío solo porque va al espacio. Estaba ya muy aburrida de él. La verdad es que sí. Me cansó bastante. Y debe ser eso, que le ha dolido, debe ser esa gente que mira a quién le hace un follow. O sea, igual tenemos que unir datos, ¿eh? Porque tú has dejado de seguirle y él ha dejado Twitter. Eso es. Le ha hecho daño, ¿eh? Tu unfollow le ha hecho mucho daño. Yo no quiero decir nada, pero bueno, pues igual está un poco resquemoso conmigo. Alguien tiene pelusita y lon. Vuelve a la seguir, a ver si se le pasa. Venga, igual lo hago. Por el bien de la humanidad. Experimento social, claro que sí. Pero esto es un poco como Donald Trump, ¿no? Hombre, claro. Donald Trump también se ha hecho la suya, que como era, la red social suya se llama Truth. Truth. También el sister se hace solo, ¿no? Llamarla verdad, claro que sí. Trump, claro que sí, bonito. Corre, corre. Ahora coge unos plastidecones y juega un rato. Pues nada, ya lo sabéis. Si queréis entrar a la red de Elon Musk o de Trump, donde están los dos haciendo... Dentro solos, pues adelante. Bienvenido soy. Es como el TikTok de Maya, da mucha grima. Tanta paz llevéis como descanso dejáis. No os preocupéis. ¿Qué más ha pasado? Cuéntame. Ha pasado otra cosita, que es que el productor de Sonic dice que el erizo tendrá su propio universo cinematográfico. ¿Cómo que universo cinematográfico? Pues todo su lore, todo su cosa, todo él, todo Sonic. Claro que sí, hombre, estamos como locos por ver muchísimas cosas de ese erizo. Oye, oye, yo aquí voto de confianza por Sonic. El 1 de abril se estrena Sonic 2, pero ya han anunciado Sonic 3 y una serie. ¿Pero hasta cuándo, quiero decir? Pues yo espero que hasta dentro de mucho. Bueno, también te digo, si de Teo sacaron 12 libros, que era un pelirrojo que no hacía absolutamente nada interesante, yo confío en ese erizo. Mira, yo, mi contacto con la infancia son sobrinos e hijos de amigos. Entonces, conozco a dos niños de 12 años que ahora mismo están ultra mega locos con Sonic. ¿En serio? Pero mega locos con todo el universo de Sonic y claro, no conversaciones con ellos. Eso y el Yu es lo único que me conecta con personas de 12 años. Eso es. Pues tengo conversaciones con estos dos chavales de 12 años que solo podría tener con un gordo de 45 respecto a los personajes de Sonic, los juegos de Sonic, el universo de Sonic. Es como que Sonic está encontrando una nueva fanbase. Claro, pero por ejemplo, Sonic 2, ¿de qué puede ir exactamente? Pues sale Knuckles. ¡Claro! Pues ya está, ahora ya estoy convencida. Claro, uno no está Knuckles, ahora sale Knuckles. Sí, sale Knuckles, ya está, haciendo otra película. Y está Knuckles. Y hay muchas cosas todavía que ver de Sonic. Claro, y todas las cosas que ya no sabemos los viejos, pues ahora las descubren los chavales. Luego saldrá Sonic va al cine, Sonic va al zoo, Sonic se pone malito y todo, todo esto. Claro que sí, a favor, muy a favor, muy a favor, que se flipen todo lo que quieran con Sonic. Y ahora flípate tú comentando el programa, como siempre, utilizando el hashtag que te damos, que es YouElInternado, porque los protas de la segunda parte del internado, la segunda temporada que está a punto de estrenarse, vienen hoy al parquecito. Así que ponte mona, Maya, bueno, tú ya estás mona, me voy a cicalar yo, que parece que me he peinado con petardos y empezamos el YouDowLight. Gracias. 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 Gracias.